ayúdame ahí tú sabes que revisando las redes sociales veo una noticia de que el artista de origen dominicano cardi beat un artista me dicen que es muy famosa que ha ganado muchos 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 millones de dólares me dicen que ha sido muy exitosa eso es lo que me dicen porque yo no le doy seguimiento a ese tipo de música y qué bueno que triunfe todo el que haga un oficio ahora la noticia que veo de cardi beat es que ella no vuelve a la república dominicana parece que hubo una situación o tiene un tipo de queja y ella dice que no vuelve a república dominicana eso fue lo que pude ver en las redes sociales yo quiero preguntarle a ustedes que quizás tienen más conocimiento o que tienen conocimiento del artista de lo que ella hace en que afecta a la república dominicana que cardi beat no venga al país que pudiese pasar si cardi beat no viene al país yo pregunto quiero que ustedes me respondan en estos cuatro meses de pandemia coronavirus que tenemos que se ha necesitado mucha ayuda la artista cardi beat ha traído ayuda a la república dominicana ha mandado ayuda a los barrios kit de comida o cualquier tipo de ayuda lo ha hecho ayúdenme ahí yo quiero que sean ustedes lo que me respondan y me digan para conocer más y ver si en realidad afecta que carmán no venga a la república dominicana ayúdenme ahí